La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No te hago nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena No puedo tener tu cariño Que no hay nada que traer no contigo Y te voy a rendirte un frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Bailen agarraditos O bailar pegaditos Ahora les enseño este videotutorial Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo un chupito entre manos 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 Tengo un chupito entre manos